Muy buenas tardes, bonita gente, les habla de nuevo Laura Castro y estoy aquí en las subdivisiones súper emocionada para compartir este mensaje con ustedes, ya pronto vamos a abrir la nueva escuela IELTS Texas, acá en nuestras subdivisiones, está hermosa, ya un tiempo que no he venido acá y literal en bajo poquito tiempo ya construyeron este monstruo de escuela para que ustedes puedan aprovechar ahorita, ya pronto la van a abrir el 9 de agosto así que atentos para que puedan ver el contenido que voy a hacer ese día para cortar la cuerda roja para allá por favor que entren todos los niños a aprender acá en estos programas excelentes esta escuela acá tiene varias cosas importantes para tus hijos, le van a dar la oportunidad de aprender español, inglés y chino mandarín tienen muchos programas para que tus hijos vengan acá y se gradúen de una manera exitosa así que si tú quieres que tu hijo pueda ir a una de estas escuelas, llama ahorita mismo si ya vienes en nuestras subdivisiones, si quieres que tu hijo esté matriculado en esta escuela puedes ir a matricularlo en el centro de actividades de nuestras subdivisiones que queda cerca lo que es sección 3 de Santa Fe, si ya conoces para que puedan ir allá a registrar tus hijos, es absolutamente gratis y quiero que todos ustedes tengan la oportunidad de tener estos requisitos acá y acuérdate que si tú no vives acá todavía pero quieres cambiar tu estilo de vida antes de que se acabe el verano, llama ahorita mismo, los requisitos son súper fáciles dos identificaciones, pueden ser de tu país de origen acá, Estados Unidos un enganche súper bajito y el financiamiento es en casa, trabajamos con tu presupuesto así que llama ahorita mismo, yo como siempre Laura Castro y el resto de nuestros terrenos estamos aquí para ti